Urbana Radio informa, lunes 26 de diciembre de 2022, titulares de la prensa mexicana. El financiero. Se frena comercio exterior de México en noviembre. Ventas externas. Respecto a octubre, estas descendieron 1.5% y ligaron dos meses a la baja. El economista. Frena la actividad económica tras hilar tres meses con crecimiento. Registra en octubre el mismo nivel que el mes previo. Reforma. Tiene poder judicial un rezago histórico. Dejan 525 mil casos pendientes. Complica escenario la reforma laboral. Falta instalar 46 tribunales más. La jornada. Crece presión en Estados Unidos sobre México por el maíz transgénico. Asociación de productores busca echar abajo prohibiciones. El universal. Partidos se quedan ilegalmente con datos de electores. Organismos conservan más de 305 mil cuadernillos que les entregó el INE para los comicios de 2021 y la revocación de mandato. Alerta consejero riesgo de que la información circule sin control. Milenio. Iglesia vende en 100 pesos protocolo contra abuso sexual de sacerdotes. Arquidiócesis. El documento firmado por Aguiar Retes orienta a fieles y clérigos a presentar denuncias frente a la grave crisis por ataques de curas contra menores. Excelsior. Casas de empeño ante larga cuesta de enero. Debido a que las nuevas generaciones ya no compran alhajas y hay aplicaciones para un rápido acceso a créditos, la industria prendaria enfrentará un año complicado. El tipo de cambio del dólar a la apertura de hoy en Banamex es de 18 pesos con 75 centavos a la compra y de 19 pesos con 84 centavos a la venta. Para Urbana Radio informó Guillermo Galvez.